Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el mundo del magnesio. Este mineral, a menudo subestimado, es esencial para más de 300 procesos bioquímicos en nuestro cuerpo. Es esencial para producir energía, fortalecer los huesos, proteger el corazón y hasta mejorar el sueño. Si estás interesado en optimizar tu salud, cuidar tu ingesta de magnesio es muy importante. Es verdad que puede ser un lío decidirse por uno en concreto. Quédate, porque voy a guiarte a través de las mejores y peores formas de magnesio. Quédate y así podrás tomar la mejor decisión sobre tu suplemento de magnesio con conocimiento de causa. Para comprender la importancia del magnesio, imagina un pequeño motor dentro de cada célula, girando a una velocidad increíble para producir energía, pues ese motor necesita magnesio para funcionar correctamente. Sin magnesio, nuestras células simplemente no podrían generar la energía que necesitan. Eso me recuerda una vez que me quedé sin gasolina tirado en el arcén. Sin suficiente magnesio, nuestras células también separarían. Además de la producción de energía, el magnesio es esencial para la salud ósea. Aquí es donde la relación entre el magnesio y la vitamina D se estrecha. Muchos sabéis que la vitamina D ayuda a absorber el calcio, pero pocos conocéis que el magnesio es esencial para que la vitamina D funcione correctamente. De hecho, la vitamina K2, que es la que ayuda a dirigir el calcio a los huesos y evita que se acumule en los tejidos blandos, también depende del magnesio para su correcto funcionamiento. Sin suficiente magnesio, la vitamina D no puede hacer su trabajo correctamente. Y la vitamina K2 tampoco puede dirigir el calcio a donde debe ir. Esto puede acarrearnos problemas como la osteoporosis, donde los huesos se vuelven frágiles. Entonces, si el magnesio es tan importante, pues ¿por qué no tomar cualquier suplemento y ya está? Bueno, no todos los suplementos de magnesio tienen la misma composición. La forma en que se presenta el magnesio va a afectar tremendamente a su absorción. Voy a empezar por el peor, el óxido de magnesio. Este suplemento es muy habitual porque es muy barato de producir, pero es que su tasa de absorción es extremadamente baja, alrededor del 4%. Imagínate comprar un coche que solo utiliza el 4% de la gasolina que le echas o un eléctrico que solo puede gastar el 4% de la capacidad de sus baterías. No lo compraría nadie, ya que sería un desperdicio total. Eso sí, como laxante es muy efectivo, pudiendo producir incluso descomposición. Subiendo en la escala, pero ya os digo yo, que en muy poquito encontramos el sulfato de magnesio. Con una tasa de absorción del 10%, todavía muy mal. Este es conocido como sales de Epsom y se utiliza en baños de agua caliente para relajar los músculos. Pero con esa absorción tan baja, no es la mejor opción como suplemento oral. Muchas veces he escuchado que algunas personas lo utilizan como purgante, o sea, para limpiar el intestino. Pero a mí me parece un poco fuerte. Un poquito más arriba en esta escala estaría el orotato de magnesio, que tiene más o menos un 15% de absorción, que tampoco es mucho. Como contrapartida a su baja absorción, el orotato es interesante porque puede promover la salud cardíaca, gracias al papel del ácido orótico en las vías de producción de energía en el corazón y el tejido de los vasos sanguíneos. Antes de continuar, es importante que sepas que este programa tiene únicamente fines informativos y educativos. No reemplaza, en ningún caso, la consulta con un médico. Y no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Si subimos un poco más en esta escala que estamos haciendo, nos encontramos con el taurato de magnesio. Este tiene una tasa de absorción de aproximadamente el 20% y es ideal para la salud cardiovascular, ya que la taurina puede regular la presión arterial y proteger el corazón del estrés oxidativo. También calma el sistema nervioso, ayudando con la ansiedad o el insomnio. En cuanto al lactato de magnesio, pues tiene una absorción de más o menos el 25% y es conocido por ser muy suave con el sistema digestivo, lo que lo hace ideal para personas con problemas estomacales o fatiga. Además, puede estar bien si no toleras otras formas de magnesio. El citrato de magnesio es súper popular y alcanza más o menos el 30% de absorción y es de los más populares. Porque además de prevenir cálculos renales, gracias a que el ácido cítrico neutraliza los cristales de oxalato, a dosis un poco mayores también puede funcionar como un laxante suave. El malato de magnesio con un 40% de absorción es una opción recomendada para quienes sufren fatiga crónica o fibromialgia, ya que puede mejorar los niveles de energía y reducir el dolor muscular. Y ahora vienen los campeones. El treonato de magnesio con una absorción del 75% cruza la barrera hematoencefálica, llegando directamente al cerebro, por lo que resulta recomendable para quienes desean mejorar la memoria, la cognición o el sueño, pero no para quienes quieran efectos en el resto del cuerpo. Y finalmente, el que para mí es el rey y es el que yo personalmente tomo, ya lo sabéis, el glicinato o bisglicinato de magnesio, con una tasa de absorción del 80%. Es suave para el sistema digestivo y ofrece muchos beneficios, desde la relajación muscular hasta la mejora del sueño y la prevención de migrañas. Además, ayuda a que la vitamina D funcione mejor y está bien estudiado que la glicina por sí sola puede ayudar a mejorar el sueño y tratar algunas enfermedades inflamatorias, enfermedades cardíacas o la diabetes. Ahora ya sabes cuál es el mejor suplemento de magnesio según su tasa de absorción. Recuerda elegir el suplemento adecuado para tus necesidades. Si buscas relajarte, el glicinato es tu aliado. Si necesitas mejorar la función cognitiva, el treonato es ideal. Pero lo más importante es escuchar a tu cuerpo y consultar con un profesional si tienes dudas. ¿Qué te ha parecido este ranking? ¿Has probado alguno de estos suplementos de magnesio? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, el mejor magnesio, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Si el programa te ha parecido interesante, pues estaría encantado de que le dieras un me gusta, dejaras un comentario o compartieras el vídeo en tus redes sociales, incluyendo tus grupos de WhatsApp o Facebook. Y con todo eso, a ver si conseguimos que el algoritmo enseñe el vídeo a más gente interesada en los beneficios del magnesio y cuál es el mejor. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los 13 signos raros de problemas hepáticos. Y aquí puedes suscribirte al canal, me encantaría. Yo tomo magnesio dos veces al día, a mediodía y por la noche. El bisglicinato, claro.